Hola, hola. Aquí estoy el día de hoy con este elástico que es de los que son bastante resistentes. Voy a trabajar las piernas, los glúteos, así que manos a la obra. Si no tienes un elástico para hacer este tipo de ejercicios, ningún problema. Hazlo sin el elástico y verás que igual vas a sentir que el músculo está trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!